Muchas gracias Fernando, muchas gracias Mario, muchas gracias Miguel por vuestras palabras y muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí, por acompañarme en la presentación de este nuevo libro De una revolución liberal para España y nada, simplemente querría hacer alguna reflexión sobre el propósito del libro, sobre la forma del libro sobre su objetivo y su contenido En general todos nos oponemos casi instintivamente a la coacción No nos gusta a nadie la violencia, que nos violenten Ni siquiera, salvo que seamos unos sádicos, que no suele ser el caso, violentar a nadie El ser humano tiende a mostrar una cierta preferencia por las relaciones voluntarias por la paz, por la concordia, por la convivencia, por la cooperación En casi todos los ámbitos Instintivamente ya rechazamos, y está muy bien que lo rechacemos Pues que una persona entre a nuestra casa y nos atraque Que una persona nos pueda esclavizar Que una persona nos pueda censurar Todo esto lo rechazamos Ahora bien, cuando esto mismo lo realiza el Estado O cuando estas mismas actuaciones coactivas se canalizan a través del Estado En general tiende a haber una complacencia generalizada sobre la legitimidad de estas actuaciones ¿Y por qué? Pues porque por desgracia el sector público sigue teniendo lo que algunos filósofos llaman autoridad política Es decir, tiene legitimidad para hacer prácticamente lo que sea sobre su población No cualquier cosa, es verdad Afortunadamente con el paso del tiempo Las sociedades se han ido volviendo más resistentes a la discrecionalidad y al absolutismo de los Estados Hay ciertos límites que hoy los Estados no pueden sobrepasar No tanto porque lo pongan un texto constitucional Sino porque la sociedad directamente no se lo permitiría Pero aún así, los poderes coactivos que sigue detentando el Estado son enormes Lo que os decía antes de que no toleramos que nadie nos entre robar a nuestra casa Si toleramos que el Estado nos arrebate una porción gigantesca de nuestra renta En muchos países se sigue tolerando el servicio militar obligatorio Que no es más que un régimen de trabajos forzosos durante un tiempo En otros países incluso se tolera la censura Bueno, incluso en España con organismos como el CAC, etc. Pues hay algún tipo también de tolerancia Muy pequeña, pero algún tipo de tolerancia Hacia la censura en los medios de comunicación Por tanto, si rechazamos la violencia ¿Por qué la aceptamos cuando la violencia viene a través del Estado? ¿Por qué aceptamos que el Estado sea tan gigantesco como el que tenemos ahora mismo? Y la respuesta, claro, no puede ser o no debería ser Que el Estado que tenemos es el óptimo porque lo tenemos Es decir, la respuesta no puede ser que lo que casualmente nos ha caído del cielo El Estado que nos hemos encontrado, el tamaño del Estado que nos hemos encontrado Las competencias del Estado que nos hemos encontrado Son casualmente las óptimas No tiene por qué ser así Podría no ser así Y cabe pensar bastante razonablemente que no es así Con lo cual el libro se dirige precisamente a plantearse esto Si el Estado que tenemos es el que debemos tener Es el más conveniente O en cambio, somos de alguna manera rehenes De lo que en psicología se llama síndrome de Estocolmo Es decir, una justificación de la coacción Que estamos padeciendo por parte de nuestro secuestrador O por parte de nuestro dominador Entonces, en este sentido Hay dos respuestas posibles A por qué tenemos un Estado que copa el 50% prácticamente de nuestras vidas Bueno, copa el 50% por un lado Nos quita el 50% de la riqueza que generamos Y el otro 50% lo hiperregula Es decir, no es que al menos nos deje la mitad de nuestras vidas absolutamente en libertad Es que una parte nos la saquea directamente Y la otra como si lo hiciera Porque nos deja muy pocos espacios de libertad Entonces, una posible respuesta a por qué las cosas son como son Es que no pueden ser de otra manera Pero esto sabemos que es empírica históricamente falso Los Estados no siempre han copado el 50% del PIB No siempre han hiperregulado el otro 50% del PIB Y las sociedades han prosperado Las sociedades han salido adelante Las sociedades se han educado Se han curado Las personas han llegado a la jubilación Y han podido sobrevivir con estándares dignos Para, obviamente, otras épocas que eran de mayor pobreza que la que tenemos ahora Es decir, las sociedades han funcionado Las sociedades han crecido, han prosperado Las sociedades que tenemos hoy son el resultado de esas sociedades que según algunos no pueden existir No pueden funcionar y no pueden prosperar Por tanto, la idea de que las cosas no pueden ser de otra manera es falsa Lo han sido y hoy lo son por otro motivo ¿Qué otro motivo puede ser? Que, como decía antes, sean óptimas Sean las mejores posibles Y para ser las mejores posibles Deberíamos detectar que intervención por intervención que acomete el sector público en nuestras vidas Sector por sector donde interviene No hay posibilidad de que eso se haga de un modo mejor si el Estado no participa en ellas Y el libro precisamente se dirige a estudiar esto El libro se dirige a analizar sector económico por sector económico Ciudades, infraestructuras, moneda, medio ambiente, empresas, mercado laboral, mercado eléctrico, educación, cultura, sanidad, I más D Pensiones, asistencia social Todos y cada uno de esos sectores ¿De qué manera podría una sociedad de relaciones voluntarias Una sociedad pacífica donde nadie le metiera la mano en el bolsillo a otro para quedarse con su dinero Ni para quedarse con sus libertades ¿Cómo podrían funcionar ese tipo de sociedades que hoy se nos dice que no pueden funcionar? Que hoy se nos dice que sólo cediéndole una cantidad enorme Tanto de nuestras haciendas como de nuestras libertades al sector público Esos sectores son viables Y uno de los mayores mitos que hay que desde luego atacar Que hay que confrontar, que hay que refutar Es la idea de que si el Estado no tuviera el tamaño que tiene La mayor parte de la población quedaría absolutamente desprotegida De alguna manera se nos presenta el Estado como el resultado de una lucha histórica de clases Mediante el cual las clases desposeídas han terminado parasitando a las clases acaudaladas Y gracias a ese parasitismo, pues esas clases desposeídas consiguen mantenerse a flote La idea aparte de insultante para las clases mal llamadas desposeídas Porque son desposeídas porque el Estado les desposee de cualquier propiedad por la vía fiscal Es falsa Y es falsa porque evidentemente cuando el Estado ocupa el 50% del PIB Lo que no tiene mucho sentido es pensar que ese 50% del PIB proviene O en exclusiva o en su mayoría del PIB que manejan los más ricos Porque en ese caso lo que tendríamos es que la mitad de la población no tendría PIB Y la otra mitad lo concentraría todo De hecho hoy Si uno se mira un texto medianamente serio y no populista, no demagogo De la naturaleza del Estado Os recomiendo por ejemplo en este respecto el bestseller de actualidad Thomas Piketty Que es un tratado sobre el capital Que está teniendo mucho predicamento entre la nueva izquierda Y la verdad es que es un libro muy interesante, muy bien escrito Con un pozo intelectual muy bueno Equivocado, pero con un pozo intelectual muy bueno Y Piketty reconoce explícitamente que en los Estados modernos La fiscalidad, el peso del Estado, el mantenimiento del coste del Estado Cae proporcionalmente sobre todos los ciudadanos ¿Y por qué? Porque no puede ser de otra manera La redistribución vertical La redistribución entre esa supuesta lucha de clases Entre desposeídos y acaudalados Podría tener cierto sentido, podría darse Si el Estado fuera muy pequeñito Si sólo hubiese que financiar algunos servicios básicos A costa, eso sí, de la riqueza extraordinaria De unos pocos Pero cuando hay que financiarlo casi todo a todos Obviamente eso no lo pagan En exclusiva Ni siquiera en su mayor medida Los más ricos De hecho, fijaos en la Paradoja Que en el discurso público Se mantiene simultáneamente La contradicción Descarada y abierta Por un lado se nos dice que no podemos Desprendernos del Estado Porque entonces la mayoría de la población Quedaría Desvalida Y por otro lado se nos dice Que los más ricos no pagan impuestos Que aquí sólo pagamos impuestos las clases medias Lo cual tiene su parte de verdad Pero que sólo pagamos impuestos las clases medias Ilustra Que ese Estado lo estamos soportando las clases medias Y no los ricos Es decir, ilustra Que la redistribución de la renta Que estamos viendo No es de tipo vertical No es de ricos a pobres Sino que es de tipo horizontal Es de clases medias A clases medias Soy yo metiéndole la mano En el bolsillo A mi vecino Para que mi vecino Me meta la mano en mi bolsillo Lo cual es un absurdo Es un disparate Porque aparte de institucionalizar La violencia Aparte de considerar que Las relaciones humanas por defecto Tienen que tener un componente De coacción Aparte Es que es una torpeza mayúscula Porque si al final Movemos las sillas Para sentarnos en la misma Estamos desperdiciando Recursos Y estamos cediendo libertades En el proceso Yo creo que una de las cifras A este respecto Más llamativas del libro Que no es que sea Un cálculo Espectacularmente complicado De realizar Pero son cifras Que por desgracia No están en la opinión pública No somos conscientes de ellas En muchos casos Y por tanto Tendemos a caer presa De las trampas propagandísticas Que nos tienden Desde las instituciones políticas Como digo Una de las cifras más Al menos que incluso a mí Me llamaron Conforme las escribía Me llamaron la atención Conforme las escribía Es que Al mismo tiempo Que se nos está diciendo Que El coste del Estado Lo soportan En su inmensa mayoría Los más ricos El mileurista típico de España El salario más común Más frecuente El llamado salario modal De España Que son 15.500 euros Está soportando Como media Una carga tributaria Superior A 9.000 euros anuales Es decir Esa persona Que en muchos casos Puede ser incluso Objeto de chanza Mira al mileurista Que poco cobra Etcétera En verdad es Prácticamente 2.000 eurista Es 2.000 eurista Y se le convierte En mileurista Porque el Estado Le saquea En su propio bienestar En su propio provecho Pensando En Su prosperidad Es decir A este señor Que en otras circunstancias Tendría capacidad Para escoger Entre multitud De servicios En competencia Entre una cartera Muy amplia De servicios En competencia Aquellos que mejor Se ajustaran A sus necesidades Se le impone Un menú Absolutamente Cerrado Deficitario Y caro Que se le fuerza A pagar Arrebatándole La mitad Prácticamente La mitad De la renta Que está Obteniendo Por tanto Y quien dice Que el mileurista Paga 9.000 euros En impuestos El salario medio En España Que son 22.000 euros Está pagando 15.000 euros Anuales En impuestos No tenemos Un sistema progresivo Ni podemos tenerlo En el conjunto Del sistema No al menos En recaudación Porque Además Si pensamos En las tres Grandes figuras Tributarias Nos daremos cuenta De progresividad Poca La mayor fuente De ingresos Tributarios Del estado Son las cotizaciones A la seguridad social Las cotizaciones A la seguridad social Son un tipo Proporcional Sobre el salario De hecho Son incluso Algo regresivas Porque a partir De 41.000 euros Ya no se paga Proporcionalmente Al salario Se paga un tanto fijo Por tanto Paga la misma cotización A la seguridad social Quien cobra 41.000 euros Que quien cobra 500.000 euros Por tanto El mayor tributo De España Es proporcional Con una cierta tendencia A la regresividad Segundo impuesto Que si Este si es progresivo Impuestos directos O IRPF El impuesto sobre la renta Aquí si hay Una cierta progresividad De hecho La mayor parte Del impuesto La pagan Los tramos de renta Medios Y medios superiores Pero aún así Tened en cuenta Que toda la tributación Directa en España Que es la única Que es realmente Progresiva Aporta el 30% De la recaudación El 70% Son cotizaciones sociales Y que otro impuesto Que no es progresivo Los indirectos El IVA Especiales Etcétera Donde de nuevo Incluso tiende a haber Un cierto componente De regresividad ¿Por qué? Porque Las clases más adineradas Normalmente no consumen El 100% De su renta Y por tanto Se escabullen Afortunadamente De pagar el IVA Pero Las rentas Medias Medias bajas Consumen prácticamente La totalidad De su renta Por tanto Pagan impuestos indirectos Sobre la totalidad De su renta disponible Después de haber sido Desplumados Por las cotizaciones sociales Y los impuestos directos Por tanto De tres figuras tributarias La mayor La más importante De las cotizaciones Y otra que tiene un peso Idéntico A la tributación Directa Que es la tributación indirecta No es progresiva Es proporcional Por tanto En el conjunto del sistema Tiende a imperar Una casi estricta Proporcionalidad Hay una Ligerísima Progresividad Pero muy poca Al menos en materia De ingresos ¿Eso qué significa? Que Los ciudadanos Estamos soportando En nuestras carnes La totalidad Del sablazo De mantener al sector público Y por tanto Es legítimo Es razonable Que nos planteemos Si queremos mantener Este sector público Que nos obligan A consumir En su Totalidad En su organización En sus dirigentes En los servicios Que están ofreciendo Y que están proporcionando O si queremos Aspirar A otro tipo De servicios Que se ajusten más A nuestras necesidades Y esto no es Una aspiración Banal No es una aspiración Irrelevante Es una aspiración Y un debate Que va a resultar Esencial En los próximos Veinte Treinta Cuarenta O cincuenta años Por dos motivos Uno de demanda Y uno de oferta El motivo De demanda Es que los servicios Que nos está proporcionando El sector público No se ajustan A las necesidades Que tenemos Yo creo que El caso más visible De esto Más escandaloso Quizá Es el caso De la educación Hoy en día Si queremos educar A nuestros hijos De una manera distinta A aquella En la que los políticos Nos imponen Que deben ser educados Hay dos vías Una es Escapar del sistema estatal Ir a un colegio privado Y ni siquiera Ahí hay libertad Amplia En sentido amplio Para conformar Nuevos planes de estudio Para cambiar métodos docentes Etcétera Porque se someten A planes de estudios Centralizados Y planificados Por el poder político Pero bueno Una opción es Escaparte Del sistema público Pero ¿Quién tiene la opción De escaparse del sistema público? Porque una objeción Típica Que se plantea A la conveniencia De privatizar Prácticamente todos los servicios Del Estado Es Si tú los privatizas Solo tendrían acceso Los más ricos Por tanto Tú solo estás pensando Cuando haces estas propuestas En el bienestar De los más ricos Al contrario Los más ricos En el sistema actual Ya tienen la opción De escaparse Del sistema actual ¿Y por qué tienen la opción De escaparse Del sistema actual? Porque después de pagar Ingentes impuestos Todavía les queda Abundante renta disponible Para llevar a sus hijos A un colegio privado Constituir un plan De pensiones privado Etcétera 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 ¿Quién no tiene la opción De aún queriendo Escapar De la deficiente Oferta Del sector público? Las clases medias Y las clases bajas Pero no la tienen No porque no generen La riqueza Para costearse Los servicios Que ellos Quisieran demandar No la tienen Porque la riqueza Que tendrían disponible Para costearse Esos servicios Es expoliada Por el sector público Para mantener Unos servicios Que no quieren Y ese es el debate Esencial Como decía Si hoy queremos Que nuestros hijos Tengan una educación Distinta a la que nos imponen Los políticos Una opción es Tratar de escapar Opción Que la gran mayoría De la población No tiene ¿Cuál es la segunda opción? Es una opción De nuevo Violenta Que es Que todo el mundo Se ajuste a mis necesidades Porque la única manera De No sé Que mi hijo estudie Latín En el bachillerato De ciencias Por ejemplo Si consideramos Que eso puede ser conveniente Por lo que sea Es cambiar los planes De estudio Para toda España Es decir No sólo que Algo que lo quiero Sólo para mi hijo La única manera De que mi hijo Lo tenga Es imponiéndoselo A todos los demás hijos De todos los españoles Este es un sistema Tremendamente perverso Porque institucionaliza La batalla encarnizada Entre españoles Para hacer prevalecer Las preferencias Que son individuales ¿Por qué no cabe La opción Mucho más sencilla De Si yo quiero algo Busco Entre toda La oferta educativa Cuál se ajusta más A mis necesidades ¿Por qué La oferta educativa Tiene que ser Absolutamente homogénea E impuesta a todos? ¿Por qué La simple manifestación De mis preferencias Educativas Se tiene que trasladar Y se tiene que convertir En una batalla Por el modelo educativo En el parlamento español? Porque al final Lo que estamos viendo es Que en contra De lo que se puede pensar No existe Un modelo educativo Óptimo y universal Para todos La educación La educación es algo Muy personal Muy contextual Muy Que tiene que adaptarse A las capacidades Habilidades Aptitudes Y ambiciones De cada estudiante En concreto ¿Por qué por tanto Si no hay Un modelo Universalmente válido Para todos Se les ha de imponer A todos ese modelo? ¿Por qué la única manera De cambiar El modelo Es cambiándoselo E imponiéndoselo A todos? ¿Por qué Esa distinta Y plural concepción De modelos educativos Que tenemos Cada uno Tenemos una idea De cuál sería La educación ideal No se puede manifestar En distintas ofertas Descentralizadas De distintos modelos educativos? ¿Por qué Se ha de trasladar Siempre Y lo estamos viendo Ese enfrentamiento Entre modelos educativos Al parlamento A una discusión A un debate A una imposición De votaciones Que al final Se imponen A todos los españoles Del modelo educativo Óptimo Para toda España No tiene sentido Que ello Se acometa así Porque al final La educación Se convierte En un arma arrojadiza De la batalla política Y no se convierte En un conjunto De servicios Que se adapten A las necesidades Del estudiante Y no está En absoluto La educación Adaptada A las necesidades Del estudiante No lo está Y yo creo Que hay Algún dato Que es muy Ilustrativo Al respecto En 1970 Las 500 mayores Empresas del mundo En Fortune 500 Decían que Las tres habilidades Que más valoraban Para contratar A un trabajador Era básicamente Que supiera leer Que supiera escribir Y que supiera Una cierta Aritmética Básica Que eran Las habilidades Básicas De la revolución Industrial El modelo educativo Que tenemos Es un modelo Heredado Claramente De la revolución Industrial Un modelo Donde se trataba De crear Personas disciplinadas Educadas Con una cierta Formación básica Que no fueran Analfabetas Y que por tanto Pudiesen Seguir órdenes Seguir instrucciones Y reproducir Esas órdenes De manera Eficaz Ese es el modelo De la revolución Industrial Que puede tener Su lógica O su Podría ser Adecuado En su momento Pero hoy La revolución Industrial Ha pasado La era de la Mecanización Sin más Ha sido superada Hoy El valor De la persona No es Reproducir Mecánicamente Una tarea Es ser creativo Y buscar nuevas Oportunidades De generación De valor Y hoy Las habilidades Que valoran Las 500 Mayores Empresas Del mundo No tienen Nada que ver Con las habilidades Fundamentales De cálculo Escritura Y lectura Que si os fijáis Son las mismas habilidades Que están en la base De nuestro sistema educativo Es decir El sistema educativo Está pensado Para eso Hoy Lo que más valoran Las empresas Es capacidad De comunicación Capacidad De resolución De problemas Capacidad De trabajo En equipo Capacidad De liderazgo Todo esto No se enseña En las escuelas Y no se enseña En las escuelas ¿Por qué? Porque las escuelas No están adaptadas A las necesidades De los estudiantes Las escuelas Están adaptadas A las necesidades De los burócratas Y de los políticos Y el burócrata Su necesidad Su aspiración ¿Cuál es? Pues a cobrar un sueldo Y a trabajar Lo menos posible Es razonable ¿Pero eso qué implica? Que al burócrata No le vas A conseguir Forzar O convencer Porque forzar Podría forzarle Pero no le vas a convencer De que cambie Su manera de trabajar De que se recicle De que Olvide todo lo que sabe Y vuelve a aprender De cero De que a lo mejor Él ha dejado De ser la persona adecuada Para dar una formación Que ya no tiene que Nada que ver Con la formación Que él ha aprendido A dar Esa transformación Del modelo educativo Que es una transformación Que además Se tiene que dar De manera descentralizada De manera experimental Porque Yo os he dado Una estadística De cuáles son Ahora mismo Las habilidades más valoradas Por las empresas ¿Significa eso Que esas habilidades Tenían que estar En la base del sistema educativo? No necesariamente A lo mejor Sigue siendo adecuado Que en la base del sistema educativo Estén las habilidades Que estaban en el siglo XIX Yo no os voy a dar Una respuesta al respecto Nadie la puede dar Pero precisamente Porque nadie la puede dar Precisamente porque Nadie tiene el conocimiento Y la certeza absoluta De ello Lo que conviene Es que se pueda Experimentar descentralizadamente Es decir Que si yo creo Que esas habilidades Nuevas Que hoy destacan Las empresas Son las más valiosas Que yo pueda Adquirir esas habilidades Y que si otra persona Desconfía de ellas No las adquiera Después de experimentar Después de probar Veremos Cuáles Qué perfil de persona Instruida en un tipo De habilidades O en otras Obtiene mejores resultados En su vida laboral Y a partir de ahí Podremos sacar conclusiones Para las generaciones venideras Pero esa experimentación Por necesidad Ha de ser descentralizada Y más que en educación Con otro ejemplo Quizá más alocado Que os voy a dar luego En sanidad Para que veáis Cómo la experimentación O es descentralizada O no puede ser Pero quien dice Cambio en el contenido El contenido curricular De las asignaturas O de los programas Formativos También dicen Los métodos docentes ¿Por qué los métodos docentes Que tenemos Han de ser los adecuados? Y fijaos que aquí Hay un montón de polémica La polémica De si el maestro Ha de ser una autoridad Por encima de todos Los alumnos Que todos respeten O ha de ser un compañero Un amigo Con el que trabajen Es un tema De polémica Es un tema A debatir Y hay distintas metodologías El debate De si Los alumnos Tienen que tener Deberes O no tenerlos El debate De cuántas horas Han de estar en clase Más o menos Qué jornada Qué régimen de vacaciones Qué perfil del profesorado Si tiene que haber Un profesor Por cada asignatura O tiene que haber Un profesor Que agrupe Todas las asignaturas En plan generalista Porque de esta manera Los alumnos Cogen más confianza Etcétera Todo eso son cuestiones Que no tienen Una resolución objetiva Y la única manera De resolverlas Es experimentando Es probando Es viendo qué funciona Y qué no funciona Y esas soluciones No nos las van a dar Los políticos Porque los políticos Insisto Son presa de los burócratas Y los burócratas No quieren Cambios Fijaos en los profesores Cuando les han Alargado mínimamente La jornada laboral La que han llegado a armar Imagina si entra un político Y dice No, mira La mitad de la plantilla Se va directamente a la calle Porque este modelo educativo No sirve Y la otra mitad Pues Va a trabajar Por las tardes No por las mañanas Porque hemos visto Por lo que sea Que es mejor dar clase Por la tarde Que por la mañana ¿Vosotros creéis Que no habría Nada de resistencia O que Le abrazarían A ver por los pasillos Cuando lo encontrarán? No Es decir Lo recibirían a pedradas Como ya lo están recibiendo ahora Por mucho menos Por tanto El político no puede Salvo que Sea un político Pues con unas convicciones Muy estrictas Etcétera Pero es que aún así Yo tampoco quiero un político Que se ponga a deshacer Todo el sistema educativo Yo no quiero un político Iluminado Que diga Voy a Hacer tabla rasa Del sistema educativo Voy a revolucionarlo Completamente Porque el político Tampoco sabe Que es lo adecuado El político puede saber Que la experimentación Que el proceso De experimentación Es lo adecuado Pero el resultado De la experimentación No lo conoce Y por tanto Tampoco se lo podemos Confiar a él Por consiguiente Los servicios No se adaptan A las necesidades Y quien dice educación Dice sanidad Dice pensiones Dice cultura Dice infraestructuras Las infraestructuras No están en absoluto Adaptadas a las necesidades De los ciudadanos Se construyen líneas De AVE Aquí lo conocéis Pero yo también soy De Valencia Barcelona Etcétera Líneas de AVE Absolutamente disparatadas Absolutamente carísimas Que no tienen ningún sentido Ya habréis oído En más de una ocasión Supongo Que las estimaciones Los cálculos De que saldría más rentable Pagarle a cada viajero Del AVE Un chofer con limusina Que lo fuera a recoger A la puerta de su casa Y lo llevar a destino Que mantener las líneas De alta velocidad Bueno Todo este tipo De despilfarros Que están ahí Metidos Y que al final Pagamos entre todos No responden a necesidades Del ciudadano Se está Haciendo un uso Absolutamente Arbitrario De nuestro dinero Se está inmovilizando Se está atascando Se está dilapidando De nuestro dinero En obras Que incluso A lo mejor Hoy tienen sentido Pero que mañana Pueden no tenerlo En absoluto Y eso es Que nos obligan A asumir un riesgo Brutal A todos nosotros Un riesgo Que no tenemos Por qué asumir Os voy a poner un ejemplo Que este no se me ha ocurrido A mí Pero que creo Que es muy ilustrativo Hay mucha discusión Sobre si en España Hacen falta Más líneas de ferrocarril Para transporte De mercancías Porque España Es un país Donde el transporte Es básicamente Por carretera Y parece razonable En otros países Lo es El coste medio Se abarata La velocidad Se incrementa Etcétera Que gran parte Del tráfico De mercancías Se acometa A través de líneas De ferrocarril Yo de hecho Creía que Si tuviésemos Un sector privado En líneas De ferrocarril Estaríamos viendo Inversiones masivas En este tipo De vías Y puede ser Pero también Cabe otra posibilidad En menos de 10 años Es decir En menos de una década Hasta la vuelta De la esquina Probablemente Ya tengamos Coches autodirigidos Google Está experimentando Con ello El famoso Google Car Coches sin conductores Que ya están circulando Por California Están circulando Por Nevada Con mucha más fiabilidad De lo que circula El ser humano Porque el ser humano Tiene fallos Se duerme Se distrae No se coordina También con otros seres humanos Etcétera Esto es un sistema Que funciona estupendamente Que todas las compañías automovilísticas Están ya apostando por él Que se sabe Que va a ser El sistema del futuro Cuando esté esto ¿Qué va a ser más barato? ¿El transporte por ferrocarril? ¿O el transporte por carretera? No lo sabemos No lo sabemos Porque a lo mejor Es más barato Construir nuevas carreteras Entonces Sin saberlo Porque no lo podemos saber ¿Por qué nos obligan Los políticos A invertir Forzosamente En nuevas líneas De ferrocarril? Esto es como si Surgiera una empresa De ferrocarriles Y nos obligaran A comprar sus acciones Les diríamos Oigan Que yo no quiero Asumir el riesgo De que invierten Líneas de ferrocarril Que en 5 años Pueden perder casi todo su valor O gran parte de su valor O pueden entrar en pérdidas Etcétera ¿Por qué entonces Si se nos obliga A indirectamente Estar invertidos en ellas? ¿Por qué se nos obliga A tener parte De nuestro patrimonio Invertido en unas líneas De ferrocarril Que se pueden depreciar? Lo razonable Lo lógico Es que eso lo acometa Un capitalista Que quiera asumir riesgos Pero no que nos obliguen A nosotros Que no somos capitalistas Con ese perfil de riesgo A asumirlos En cualquier caso Son ejemplos De lo que Os estaba comentando De que simplemente No sabemos Que va a ser el futuro Y hay una diversidad Amplísima De preferencias Que no están Hallando respuesta En los servicios Que nos proporciona El sector público Entonces decía Hay dos grandes Motivos Por los que hay que Abrir el debate De privatizar Prácticamente Todo el sector público Uno es por la demanda La no adaptación De el servicio De las preferencias De los ciudadanos Y el otro es de oferta Y por oferta Me refiero no solo Obviamente A que la oferta Se adapte a la demanda Que también Pero eso está implícito En mi comentario anterior Sino a encontrar Nuevos métodos De organización Empresarial Que logren Abaratar Los costes Del sistema El sistema El estado De bienestar español Que en realidad Es bienestar del estado No bienestar de la sociedad Es un sistema Que Bueno Caro Muy caro Por ejemplo Una plaza En la pública Cuesta Prácticamente el doble Que una plaza En la privada De media Según datos De Eurostat Y del INE Es decir No cálculos míos Sino cálculos De la propia administración Y eso En un contexto En el que no existe Además libertad De experimentación Y de organización De la educación privada Es decir La educación privada Como hemos visto antes Es la pública Pero reproducida Con capital privado Y con una cierta autonomía En el sector privado Pero no se les permite A una escuela privada Revolucionar el programa educativo Revolucionar los métodos De enseñanza Nada Es copiar Lo que hay en el público Con una cierta organización Optimizada Y ya está Bueno pues así Se consigue rebajar El coste a la mitad Pero bueno El estado de bienestar Digo no solo es Ha funcionado más o menos De manera cara Nos han salgado de impuestos Nos han impedido capitalizar Y tener un patrimonio personal Pero bueno Más o menos Puede existir Un cierto clima De satisfacción O de complacencia Con el asunto El problema es que El coste del estado de bienestar Se va a ir disparando Sobre todo Por el lado De la sanidad Y por el lado De las pensiones Pensad que el coste De tratamiento sanitario De una persona De más de 65 años Es prácticamente Es más del doble Que el coste medio Y es cuatro veces Mayor que El coste Pues de una persona Joven De un adolescente Entonces Conforme la población española Vaya envejeciendo Y sabemos que va a ir envejeciendo Porque esto es demografía Y más o menos La gente que se va a jubilar Dentro de 40 años Ya existe Por lo tanto No hay mucha posibilidad De cambio Todo esto va a multiplicar Los costes sanitarios Y también va a multiplicar Los costes de las pensiones Y por tanto Ahí tenemos Una bomba de relojería Que la única manera Que van a tener De saldarla A menos que La parte pequeñita De sector privado Que siguen dejando Explote En cuanto a prosperidad Y aumente tanto La riqueza generalizada Que permita costear Los sobrecostes De lo público Pero Si seguimos En crecimientos modestos No explosivos Sino modestos La losa del sector público Va a ser descomunal Y la única manera Que habrá De financiar El sector público Será Como lo están financiando Ahora Con recortes Y los recortes Suscitan Bastante oposición Porque Es verdad Te han obligado A pagar por un servicio Y luego te recortan La calidad Y las prestaciones De ese servicio Obviamente A la gente No le gusta Porque a la gente Le han hecho una promesa De que iba a recibir Unas ciertas prestaciones Y a mitad de la partida Le recortan Las prestaciones Que está recibiendo Pero esos recortes Se van a generalizar Si no hay un crecimiento Explosivo De la economía Y por tanto Si aspiramos A evitar Que se generalicen Es decir Si aspiramos A evitar Que haya un deterioro Progresivo Todavía más acusado De la calidad De los servicios públicos Que no irá Además aparejada De una rebaja Del coste Sino de un mantenimiento O incluso de un incremento Del coste La manera No es Que ese sistema Siga siendo público La manera Es que ese sistema Pase a ser privado Y aquí la experimentación En cuanto a modelos De negocio Es fundamental Es crítica Es crucial Y aquí no voy a utilizar El ejemplo De la educación Voy a utilizar El ejemplo De la sanidad Uno de los economistas Más prestigiosos Del mundo En términos De organización Empresarial Es el profesor De la universidad De Harvard Clayton Christensen Clayton Christensen Es una mente Portentosa Brillante Y tiene un libro Sobre Cuál prevé Él Que va a ser El nuevo modelo sanitario Del siglo XXI O cuál cree que debería ser Para ahorrar costes Y él Tiene una propuesta Que es muy rompedora Que es muy chocante Y que inmediatamente Vais a entender Porque no se va a implantar Nunca en España Y su propuesta es Cerrar los hospitales Él lo que dice Es que los hospitales Son un modelo Sanitario De nuevo Del siglo XIX Un modelo Donde se mete A todos los pacientes Sea cual sea su dolencia En el mismo sitio Y que no hay Una especialización Clara Y focalizada A tratamientos Del paciente Él dice que básicamente Los hospitales Se pueden dividir En dos modelos De negocio Distintos Uno Lo que él llama Casas de análisis Que es Aquellas Dolencias Cuyo tratamiento Todavía La ciencia médica No ha logrado Estandarizarlo Por entero Y que por tanto Requieren De un personal Muy profesionalizado Que esté Supervisando Controlando Haciendo pruebas Haciendo test A cada paciente De manera individualizada Y Pues prescribiéndole Un tratamiento En concreto Tiene que estar Por un lado Porque ahí el modelo De negocio Es distinto Ahí lo más valioso Es el capital humano Es decir El equipo médico La tarificación Es tarificación Por minuta Por tiempo Que han estado Tratando al paciente Etcétera Y luego dice Que hay otro modelo De negocio Que es Aquellos tratamientos Que ya están Estandarizados Por la ciencia médica Que ya sabemos Cómo tratar A prácticamente Cualquier paciente Que lo tenga Y que es un procedimiento Que ya es estándar Eso es Como si fuera No una casa De análisis Es como si fuera Una cadena De montaje Básicamente es Abrir Meter lo que sea Y cerrar Entonces Ahí el modelo De negocio Es radicalmente Distinto Lo más valioso Es el equipo Médico Lo más valioso Es el personal No que tiene Capital humano Muy bueno Sino que es Bastante disciplinado Que se puede coordinar Mecánicamente Bastante Etcétera Y claro Hoy los hospitales Mezclan ambos Modelos de negocio Aquellas dolencias Que ya están Estandarizadas Se siguen Tratando Como si fueran Dolencias No estandarizadas Y claro Esto va multiplicando Los costes ¿Por qué? Porque obviamente Aquellas dolencias Que pasan A estandarizarse El personal Que requieren Es radicalmente Distinto Antes a lo mejor Necesitabas A 20 personas O a 100 personas Para tratar A todos A todos los pacientes Que tuviesen Un cuadro clínico Similar Pero que no era Estándar Sino que había que Buscar sus especificidades Y ahora A lo mejor Con 5 enfermeras O 5 enfermeros Los puedes tratar A todos Entonces ¿Cómo hacer la transición Dentro de un sistema Público De una plantilla Que está Pensada Para tratar Una enfermedad Antes de Digamos Estandarizarla A después No lo vas a hacer Lo que se hace Simplemente Mantener el personal O seguir incrementándolo Por ejemplo En España La productividad Por facultativo Desde el año 95 Medida en términos De operaciones Por facultativo Está prácticamente Estancada Ha crecido Pero ha crecido Muy poco Pensad que Desde el año 95 20 años La tecnología Sanitaria Ha mejorado Mucho Y sobre todo El tratamiento De muchas enfermedades Ha mejorado Mucho Por tanto Lo normal sería Que hoy pudiésemos Tratar Y dar cura A muchos más pacientes Muchísimos más pacientes Por médico Que en el año 95 Y no está pasando Y el hecho De que no esté pasando Es lo que disparata Los costes Me podéis decir Bueno No hay ninguna evidencia De que Este modelo sanitario De Christensen Funcione Y de nuevo Si hay evidencias Yo ahora os lo voy a contar Pero Podría ser Que no hubiera evidencias Y precisamente Por eso Es crucial Que el mercado sanitario Sea libre ¿Por qué? Porque yo tampoco Quiero que los políticos Que Ana Mato Tenga una locura Y diga Voy a cerrar los hospitales Me daría pánico Ahora Si sale un Zuckerberg Si sale Un Larry Page Si sale un Steve Jobs Y dice Oye Voy a montar un hospital Bueno No un hospital Voy a montar una clínica Que se dedique únicamente A tratamientos especializados O voy a montar una clínica Que se dedique solo A tratamientos Estandarizados Y en cadena Una clínica donde Antes os había dicho Que las especializadas Eh Cobraban por minuta Digamos Las clínicas En cadena Ya tienen un precio Cerrado de antemano Porque El empresario puede conocer Ya de antemano Cuál va a ser el coste De proporcionar El tratamiento al paciente Entonces son modelos Ya digo Radicalmente distintos Bueno A mí lo que me gustaría Es que surgiera Algún señor De este estilo Que cree Un hospitalillo Una clínica Pequeñita Y que si tiene éxito Es decir Si proporciona buenos precios Y calidades En sus tratamientos Que vaya creciendo 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 Y que al crecer Al competir Y crecer Desplace Los modelos de negocio Asentados No hay que cambiar Los modelos de negocio De arriba a abajo Diciendo Yo soy un iluminado Planificador social Y lo cambio Tienen que cambiar De abajo Arriba Entonces Vale Que puede que Christensen No tenga razón Pero lo importante Es que puede tenerla Y que en el sistema actual Aunque la tenga No se va a plasmar En nada ¿Alguien cree Que en 30 años Algún político español Va a cerrar los hospitales Y los va a dividir Radicalmente? No No va a pasar Y no va a pasar Porque no responden Al paciente No responden A las necesidades En términos de calidad Y de coste Del paciente Responden A las necesidades De la burocracia Y como esas necesidades De la burocracia Su coste Nos lo pueden externalizar A nosotros en impuestos Free lunch Para ellos Almuerzo gratuito Pero como os digo Si hay evidencias De que El modelo de Christensen Puede funcionar Y hay Pues un dato Que ilustra Hasta que punto Estamos Asumiendo unos Sobrecostes Que en Unas décadas Se van a volver Prohibitivos Y van a deteriorar Gigantescamente Los estándares De calidad Del sistema sanitario En India País que Precisamente por ser pobre Todavía no ha podido Desarrollar una extensa red De hospitales públicos Y por tanto Donde La mayor parte De la población Se trata A través de hospitales Privados Dos profesores Bueno Dos investigadores De la universidad De Harvard Donde estudia Christensen Se fueron A algunas ciudades De la India A ver Cómo se organizaban Los hospitales Privados Que operaban En estas Ciudades Y lo que encontraron Es que Varios de estos hospitales Tenían unos estándares De calidad Homologables A los estadounidenses En términos De Internacionales Y el coste Era un 95% Inferior 95% Podréis decir Bueno Porque la mano de obra En la India Es mucho más barata En Estados Unidos Sí Ellos computaban Cuál era la influencia De ese factor Y era una influencia Muy pequeña Lo fundamental En la rebaja Del coste Que era Era la alta rotación La alta productividad De cada facultativo A la hora De tratar A los pacientes ¿Por qué? Porque que en un día Se curen a 30 personas A 40 A 50 O a 60 En lugar de A 5 O a 10 Es una diferencia Absoluta En un coste Que es un coste fijo Y por tanto Que se ha de subdividir En muchos pacientes Entonces Ese nuevo modelo de negocio Que es un modelo de negocio Que seguía las líneas De Christensen Aunque no creo Que quien creara En esos hospitales Hubiesen leído a Christensen Quizás sí No lo sé Pero desde luego Yo creo que es más bien Casualidad Pero es una casualidad De un señor Que conoce muy bien La estructura De los mercados Que lanza una predicción Y que luego El mercado Efectivamente Llega a esa misma solución Pero de manera experimental Por tanto Si tenemos ciertas evidencias De que eso podría funcionar Pero de nuevo Dejen experimentar Dejen probar Dejen competir Las distintas ideas Los distintos modelos De negocio Porque si no El coste La factura Se va a sobredimensionar Y como no la vamos A poder pagar Eso se va a traducir En un deterioro Creciente De los estándares Sanitarios O de los estándares De cualquier otro servicio Que hoy copa El Estado Por supuesto La eterna pregunta Es Bien Espero que Digamos Con lo que os he contado Probablemente no Pero que después Estoy proponiendo Que puede tener sentido Que puede funcionar mejor Etcétera Pero la eterna duda es Vale Puede ser más eficiente Puede ser mejor Puede ser más conveniente Pero ¿Qué pasaría Con los pobres? Porque aún así Habría pobres Ya de entrada Conviene aclarar de nuevo Que no es que El 90% de la población Fuera pobre El 90% de la población Está costeando Íntegramente El coste De los servicios Que está recibiendo Y de lo que se trata Es de Que no coste esos Y de que coste otros Que mejor le convengan Pero desde luego Podría haber gente Que Que pasara Estructural O transitoriamente Por un momento De dificultades Y que No tuviese ahorros No tuviese Algún tipo de cobertura Que le permitiera Seguir recibiendo Estos servicios Que son básicos Precisamente porque son básicos Deberían ser privados No deberían ser públicos Entonces en el libro Hay un capítulo El último capítulo Propiamente Del estudio sectorial Digamos Que es un capítulo La asistencia social Y a mí es el capítulo Que al investigarlo Más me sorprendió Más me llamó la atención Porque probablemente Sea el capítulo Donde más Distorsiones De la visión De los mercados libres O de las sociedades libres Si no queréis mercantilizar La sociedad del todo De las sociedades libres Tenemos Porque es evidente Que una primera línea De defensa Frente a la adversidad Frente al empobrecimiento Frente a la De pauperización Pues es el ahorro personal Que hayamos podido acumular En los tiempos buenos Los seguros Que hayamos podido contratar Para hacer frente A las adversidades Etcétera Pero eso es una parte Que sería muy importante No digo que no Sobre todo en sociedades Que acumulan cada vez más capital Es básico Pero que no es una garantía absoluta Bueno O casi absoluta Garantías absolutas No existen De acuerdo Pero Garantías reforzadas Si lo queréis Pero hay una segunda línea De defensa De protección Que es una línea De protección Social Que es una línea De protección Comunitaria Pensar Que Si el Estado No nos proveyera La asistencia social Nos quedaríamos Sin asistencia social Es decir básicamente Que somos tontos Y que no nos podemos organizar ¿Por qué? Porque evidentemente La gente quiere asistencia social Ya no Me refiero solo A que quiera ayudar A los demás Quiere una red O quiere estar Dentro de una red Donde sepa Que si le pasa algo grave Los demás Le van a cubrir Porque es una Es una especie De metaseguro De un seguro De última instancia Que te asegura Frente a adversidades Mucho más serias Que quizá no estén cubiertas Por la letra pequeña Del seguro Y muchas Contingencias Y esa red social Esa red comunitaria Era una red Que existía De manera muy Extendida En el siglo XIX Y principios del siglo XX Muy extendida Para Por supuesto El estándar De riqueza Que tenían en esa época Obviamente No se puede comparar hoy La red del Estado Y bienestar Que la red que había Comunitaria A principios del siglo XX Pero no porque La red comunitaria Fuera más Ineficiente Sino porque Obviamente Si eran sociedades Muchísimo más pobres Que las actuales No se podían permitir Tener unos estándares De riqueza Como los actuales O dicho de otra manera Si a finales del XIX Se hubiese implantado O se hubiese querido implantar Un estado de bienestar Como el que tenemos ahora No se hubiese podido Habría sido absolutamente imposible Bien, pues estas redes Eran tremendamente amplias Para que os hagáis una idea A principios del siglo XX Uno de cada tres Adultos De Estados Unidos Formaban parte De estas redes De asistencia comunitaria Las llamadas Friendly societies Sociedades de amistad O mutualidades De carácter Social Comunitario Y aquí no estoy hablando De filantropía Mucha gente cuando O incluso muchos liberales Cuando se plantea ¿Qué pasaría con los pobres En una sociedad libre? Rápidamente dicen La caridad Lo solventaría La caridad puede tener un papel No digo que no Pero siempre va a ser Un papel Absolutamente secundario Y absolutamente marginal Frente a las sociedades De ayuda mutua O a las sociedades O a las mutualidades ¿Por qué? Porque a la gente No le gusta estar En una posición de dependencia Frente a una tercera persona No le gusta que en caso De estar en unos momentos De adversidad Su suerte Dependa de un tercero No le gusta estar subordinado No le gusta estar subyugado No le gusta estar sometido Y la caridad Es una relación De verticalidad Es Yo te doy Unilateralmente Y te aguantas Y te aguantas Con lo que encuentras Y eso a la gente No le gusta Porque no le proporciona Seguridad Hombre Te puede proporcionar Una seguridad última De al menos No me dejarán morir De hambre Pero es una seguridad Muy frágil Y muy provisional Las sociedades de ayuda mutua No eran sociedades verticales Eran sociedades horizontales ¿Eso qué significa? Que cualquiera Cualquier miembro De la sociedad de ayuda mutua Le podía exigir Por obligación Contractual Si lo queréis Ayuda A cualquier otro medio De la sociedad de ayuda mutua Obviamente Bajo causas tasadas Pero tasadas Y eran bastante amplias Desempleo Enfermedad Viuda edad Orfandad Incluso proporcionaban Asistencia económica Si te tenías que desplazar De ciudad Para encontrar otro trabajo Esos gastos Te los cubrían Las mutualidades Toda esa red Que por cierto Era una red Tan amplia Y tan eficiente Que cuando al comienzo El estado intentó crear El estado de bienestar Sustituyendo Destruyendo Estas redes Los principales opositores A ello Si uno mira Las referencias históricas No eran Los liberales Que no tenían Una posición ideológica Muy marcada Es decir Porque como que el consenso De alguna manera Era liberal Y por tanto Tampoco se diferenciaba En ese sentido Quienes más se Manifestaban O protestaban Contra esos intentos Del estado De acaparar Y de monopolizar Estos sectores De asistencia social Eran los trabajadores Y los sindicatos Primero porque Los sindicatos En parte Eran quienes Proporcionaban Esa asistencia No solo los sindicatos Pero los sindicatos Eran Un tipo De mutualidad Y segundo Porque además Si lo pensáis Tiene mucho sentido Es decir Si vosotros Eis un trabajador Y ya tenéis Más o menos Vuestros servicios De asistencia social Cubiertos Y os llega Montoro Y os dice Mira os voy a quitar El 30% De vuestro salario Para que En lugar De ir A estas sociedades De ayuda mutua Que no sé Cómo funcionan Ni nada Vayáis A unos servicios Que os voy a proporcionar Yo Por funcionarios Vitalicios Contratados Toda la vida A unos sueldos Magníficos Que ya veréis Cómo os van a proporcionar Un servicio Magnífico Y lo normal Es que el trabajador Desconfíe Que le dijera No, no, no Me quite el dinero Y no me impida Seguir estando En estas mutualidades Pero bueno Fueron avanzando De hecho Bismarck En sus Bueno En una especie De memorias De un partidario De Bismarck Es decir No de una persona Que quisiera denostar El nombre de Bismarck De una persona Que además Estaba muy a favor De todo lo que había He hecho Bismarck Etcétera De un periodista alemán Este periodista cuenta Que Bismarck Le reconoció Que el estado De bienestar Fue una treta Para engañar A los trabajadores Alemanes Y que pasaran A depender Del estado Y no De esas asociaciones Colectividades sociales Que les proporcionaban Esa asistencia Pero como digo El estado fue creciendo Y estas mutualidades Desaparecieron Esas mutualidades Fueron destruidas Fueron barridas Fueron arrinconadas Y hoy No existen Por tanto Es verdad Que el ser humano Tiene una faceta De empatía Tiene una faceta De tratar De ayudar Al prójimo Pero esa faceta Para que pueda existir No tiene que ser Arrasada Por la coacción estatal Y la coacción estatal La arrasa Por un motivo básico Se nos dice que El estado Es lo que permite La solidaridad La sociabilidad Y el estado Es lo que permite Todo lo contrario El estado permite El aislamiento Permite el egoísmo Anticomunitario Permite Despreciar Y olvidarnos Del prójimo ¿Por qué? Pensad En una sociedad Sin estado Si yo quiero estar En una red De asistencia comunitaria Me tengo que llevar Bien con todo el mundo Tengo que cooperar Con todo el mundo Tengo que ser agradable Con todo el mundo Hoy Yo podría ser La persona más antisocial Del mundo Odiar a todo el mundo Aislarme en mi casa Y aún así Seguiría recibiendo Asistencia estatal Porque el estado Puede forzar A los demás A ayudarme Aunque los demás No detecten méritos O no detecten Ser merecedor de ayuda Por tanto El estado permite El aislamiento Permite la ruptura De los lazos sociales Por eso el estado Es la institución Más antisocial Que existe Y por eso Incluso en el campo De la asistencia social Debería desaparecer Yo en el libro Si que propongo Mientras exista estado Una especie de red De seguridad Última Un tercer nivel Ya digo El primer nivel Sería Seguros y ahorro propio El segundo nivel Serían Las sociedades de ayuda mutua La ayuda social Y comunitaria Y un tercer nivel De asistencia última Que fuera estatal Pero es que Esa existencia Sería tan Reducida Porque al final Si Algunos cálculos Que podéis encontrar En el libro El porcentaje de población Que realmente La pudiese necesitar Sería tan ínfimo Que con dos o tres puntos Del PIB Habría más que suficiente Claro Dos o tres puntos Del PIB Hoy en día Nos están justificando Un estado del 50% Por esos dos o tres puntos Del PIB El salto argumental Hoy es Como puede haber Dos o tres millones De personas Tirando por lo alto Que pueden necesitar Una asistencia social Que solo se la pueda Proporcionar el estado Ya digo Tirando muy por lo alto Tenemos que crear Un estado Que cope la mitad De la economía Y que hiperregule La otra mitad Es un absoluto Non-sequitur Es una trampa No se sigue De una cosa a la otra Si es imprescindible Que el estado Preste asistencia social A ese dos o tres por ciento De la población Que se limite A prestársela A ese dos o tres por ciento De la población Pero que no Me obligue a mí A llevar a mis hijos Al colegio Que ellos quieren que les lleve Por el hecho De que haya Gente desfavorecida El estado No tiene por qué Controlar la sanidad No tiene por qué Controlar la educación No tiene por qué Controlar las pensiones No tiene por qué Controlar las carreteras No tiene por qué Controlar Controlar la investigación Y el desarrollo No tiene que hacer Todo eso Entonces esa justificación Para todo eso No sirve Y si no sirve Habrá que buscar Justificaciones mejores Y si no existen Como intento demostrar En cada uno De los capítulos Del libro Sector por sector Entonces no habrá motivo Para que el estado Los cope Todos ellos Y esa es justamente Y con esto termino La revolución Que en el libro Defiendo No es una revolución Al estilo de la revolución De la revolución francesa De arramblar con todas Las instituciones existentes Y hacer una tabla rasa Y construir una nueva sociedad Cambiar el nombre De los meses del calendario Y etcétera No es eso Es una revolución De mentalidad Una revolución De la visión Que tiene el ciudadano Con respecto al estado Hoy el ciudadano Cree que el estado Es un papá Generoso Y providente Y yo lo que quiero trasladar Es que es Un ogro parasitario Es decir Que es una institución Que nos ha vendido La propaganda Muy inteligentemente De que Qué bueno es Y menos mal que está ahí Porque si no Qué haríamos sin él Cuando en realidad Nos está saqueando Nos está sangrando Está medrando A nuestra costa Y a costa De nuestros conocidos Y que por tanto Si no hay justificación alguna Para la coacción Generalizada del estado O aunque la haya Imaginemos que encontramos Una justificación Específica Por la cual dijéramos Aquí sí Aquí el mercado Aquí la sociedad No puede encontrar solución Solo puede ser la solución A través del estado Que encontremos Una cosa Dos, tres, cuatro, cinco No significa que el estado Deba hacerlo todo Repito Solo justificaría Específicamente Que el estado Se dedicara a hacer Eso No todo lo demás Y aquí con la justificación La excusa de que Bueno, como tiene que hacer esto Ya que lo haga todo Pues Se ha terminado instaurando Un aparato Parasitario Que vive De toda nuestra De toda la riqueza Que generamos Y que nos impone además Pasar por Sus programas Sus reciclados mentales Por sus dependencias Sanitarias Etcétera, etcétera Y la revolución Y la revolución Por tanto No es Tomar las armas Tomar el poder Ni nada parecido Es estar enfrente De los políticos Para cuando Nos quieran Seguir arrebatando Nuestras libertades Y nuestras propiedades Frenarles Y después Y después de frenarles Después de parar el golpe Después de evitar Que el Estado siga creciendo Empezar a hacerles Retroceder a ellos ¿Cómo? Pues De diversas maneras A lo mejor a través De las elecciones Pero lo básico No es que haya una minoría Que sea consciente De que está siendo atracada Porque la minoría En parte ya puede Incluso existir Lo importante es que La mayoría de la sociedad española Sea consciente De que está siendo atracada De que el Estado Está viviendo A costa De todos ellos Y de que por tanto Conviene Que el Estado Vaya perdiendo Posiciones Posiciones y posiciones Y se vaya desarmando Y conviene por tanto Que hoy La inmensa mayoría De servicios Que presta el Estado No los presta el Estado Sino que los preste La sociedad Que los preste A través de lazos voluntarios De lazos cooperativos Y para eso He escrito el libro Para mostrar que Otra sociedad es posible Que el Estado No es la solución Es el problema Y que Nuestras sociedades Tendrían un enorme potencial Un enorme potencial De prosperidad Y de Incremento De las libertades De los que estamos disfrutando Si consiguiéramos Pues Algo muy complicado Como es Volver a meter El genio estatal Dentro de la lámpara Volver a meter La pasta de dientes Dentro del tubo de dientes Una vez ha salido Que es muy complicado Pero Hay que dar la batalla Intelectual Para lograrlo Y el libro Es una contribución Marginal Una más Pero que esperemos Sea parcialmente fructífera Para La frontera Del Estado Desplazarla Un poquito Aunque sea Hacia el menos Estado Y por supuesto Si llegamos Como propongo En el libro A un máximo Del 5% Del PIB De gasto público Y libertad absoluta En el otro 95% Pues sería Algo maravilloso Y si logramos Incluso algo menos O bastante menos Del 5% Pues mucho mejor Muchas gracias No, obviamente No hay ninguna necesidad De que yo sea así Es decir El mercado Es capaz De lograr Perfectamente Estándares De reconocida Solvencia Por vías Voluntarias Y ejemplos Los tenemos A patadas En el campo De la informática Son numerosísimos Pero bueno Si quiero hacer Una reflexión Fuera de esta Necesidad Que no es necesaria Supuesta necesidad Sobre Bueno El futuro educativo Que Puede parecer Un sector Donde es muy difícil El cambio Porque ciertas ideas Ciertos intereses Están muy Asentados Muy Metidos Hasta adentro Pero En las próximas décadas Vamos a vivir Una revolución educativa Lo queramos O no lo queramos Que por supuesto Si lo quiero Pero entiendo Que mucha gente No lo quiera Muchos que viven Del sistema actual No lo vayan a querer Que es Simplemente Las nuevas tecnologías Van a permitir Que la enseñanza No tenga nada que ver Con lo que Existe hoy La enseñanza Ya no va a tener Por qué estar concentrada Dentro de cuatro aulas No va a tener Por qué ser Sincrónica No va a tener Por qué Formar parte De un currículum Absolutamente Prediseñado Escalonado Desde Madrid Etcétera Sino que será Una enseñanza Mucho más Multidisciplinar Donde cualquiera Podrá acceder A aquellos conocimientos Que más le interesen En el momento En el que los interese Habrá Acreditaciones Privadas Como ya las hay hoy Por ejemplo El mejor título De educación económica Que uno puede tener No lo concede Ninguna universidad Del mundo Lo concede El CFA Que es un instituto Privado de acreditación Y que tiene Reconocimiento En todo el mundo Por tanto Esto va a ir a más Porque hay incentivos Para que vaya a más Hay oportunidades Tecnológicas Para que vaya a más Y los estados Van a tener Muy complicado Frenarlo No digo que no vayan a poder Porque si se ponen En plan represivo Pues obviamente Lo van a poder frenar Pero Una vez empiecen A surgir Centros de enseñanza Privados Proyectos como Coursera Donde ya tienes Cursos de las mejores Universidades del mundo Disponibles gratuitamente En general Los nuevos métodos De enseñanza Masivos online Todo eso Va a cambiar El panorama Y por tanto Va a haber Nuevos aires En el sector educativo Y la gente Se va a empezar A plantear ¿Por qué Si la mayor parte De la educación Que estoy recibiendo No procede De las aulas Sino que procede De una conexión A internet Que me cuesta 30, 40, 50 euros Al mes ¿Por qué tengo Que estar costeando Este sistema Mastodóntico Que además No me cualifica Para realizar Prácticamente Ninguna tarea? Y ese debate Va a estar ahí Y ese debate Los políticos Y los burócratos Lo van a tener Que afrontar Y si la única respuesta Que van a ser capaces De dar Es porque necesitamos Mantener nuestros Puestos de trabajo Va a ser una respuesta Que no creo Que vaya a convencer A la mayoría De la sociedad Sí La referencia La tienes En el libro Además Es una referencia Yo creo Bastante interesante Porque es una Organización De agricultores Neozelandesa Que está Absolutamente En contra De las subvenciones Públicas ¿Por qué? Porque han experimentado Que eran ellos Antes O cuando Se mantenían Las subvenciones Y que han sido Después de quitarlas Y no quieren Volver a contaminarse Con subvenciones Y con regulaciones Que van siempre Asociadas a las subvenciones No recuerdo el título Exacto del paper Pero vamos Es de una organización Vamos La mayor organización De agricultores De Nueva Zelanda Con respecto Al sistema De asignadas forales Yo soy Un Defensor Cada vez más Convencido Y cada vez más Enérgico Y más radical De la descentralización De la descentralización Al máximo nivel No necesariamente Al nivel autonómico Lo ideal es Al nivel Municipal O incluso A nivel de barrio Porque hay servicios Comunitarios Cuya escala óptima No tiene por qué ser El municipio Puede ser incluso Niveles inferiores Estoy pensando En el servicio De recogida de basuras Por ejemplo O en el alumbrado El alumbrado es una calle No necesitas más Necesitas alumbrar la calle Obviamente Todas las calles Necesitan estar alumbradas Pero que tú puedes Alumbrar tu calle Sin necesidad De coordinarte Con los que viven 20 kilómetros más allá De hecho Es que hay Cifras que son Escandalosas Es decir ¿Por qué El tamaño óptimo De Madrid Es el que es Y no es otro? Cualquier barrio De Madrid Está más poblado Que el 99,5% De los ayuntamientos Españoles Por tanto Un barrio de Madrid Independiente Del ayuntamiento De Madrid No puede ser viable Claro que puede serlo E incluso Subdivisiones mayores Ahí dentro Esto me podréis decir Esto es multiplicar El número de administraciones Y es mucho más caro Lo más caro Es tener Un sistema Centralizado Donde Haga adoptar A todas las partes La misma decisión Porque en ese caso Si ese monopolio fracasa Fracasa todo el sistema No sé si habéis leído El extraordinario libro De Nassim Taleb Antifrágil Él lo que plantea es Que para que un sistema Sea ya no robusto No un sistema Que resista Tensiones Que resista Estrés Sino que Se refuerce Con el estrés Con las tensiones Ese sistema Necesita Que algunas de sus partes Fracasen ¿Por qué? Porque el fracaso Enseña A todas las otras partes Que camino No han de seguir Enseña Que no han de adoptar Y al contrario También les enseña Que cuando una parte triunfa La pueden emular En la provisión De servicios municipales Pues que se experimente Todo lo que sea posible Para que aquellas fórmulas Que mejor funcionen Puedan ser emuladas Por el resto De unidades administrativas O De comunidades De propietarios privadas Que es realmente Lo que plantea en el libro No solo eso Sino que además De nuevo Esas comunidades Se puedan adaptar A las necesidades Concretas De los ciudadanos Que allí residen Que allí habitan Cada comunidad De vecinos No tiene por qué Tener las mismas características Hoy No tiene las mismas características Que otra comunidad De vecinos Las hay que tienen ascensores Otras no los tienen Las hay que tienen portero Otras no los tienen Las hay que tienen pistas de tenis Otras no las tienen Cada comunidad Es un mundo Y por tanto Hay que permitir Que cada comunidad Adapte Los servicios Que está recibiendo A las necesidades De esa comunidad Decir que tiene que ser Mariano Rajoy El que Planifique Los servicios Que reciben Todas las comunidades Locales de España Me parece Peligroso Y me parece Realmente caro Porque los errores En ese sistema Si salen Muy costosos Luego Hay servicios Que si tiene sentido Que se presten A un nivel De organización Superior Por ejemplo Carreteras Carreteras entre dos ciudades Pues si han de ser Las dos ciudades Las que construyan La carretera Pues obviamente No va a ser Una cosa de un barrio Tiene que ser una cosa De las dos ciudades Pero ahí se pueden crear Mancomunidades De propietarios Mancomunidades Que no tengan un carácter Fijo Y estructural Sino que se creen Simplemente para este proyecto Y que cuando el proyecto Desaparezca Se disuelvan O simplemente Quede un mínimo Equipo gestor Como lo puede haber En cualquier otro ámbito social Ese es para mí El modelo ideal Que es el modelo además Con el que tradicionalmente Ha entroncado el liberalismo Salvo en España En España El liberalismo Por desgracia Ha tendido a ser Bastante centralista Pero si os fijáis En el resto de países del mundo Liberalismo está asociado Con descentralización En Estados Unidos Por ejemplo Partido Republicano Que algunos Podéis pensar que no es liberal En gran medida no lo es Pero bueno La tradición republicana De alguna manera Si tiene componentes liberales Es una tradición A favor de la descentralización Estatal Suiza Que es un país Que les encantan los liberales Es un país Probablemente el más descentralizado Del mundo En cambio La centralización ¿Qué es? La centralización Es jacobina La centralización Es francesa Es la grande La grande del Estado Yo no soy Nada centralista La idea De que el centralismo Es bueno Es una idea De mirar las perspectivas Desde la óptica Del planificador Y del ingeniero Desde la óptica De yo lo tengo que manejar todo Y si yo lo manejo todo Sé que lo podré optimizar todo Y eso Así no funcionan los mercados Así no funciona la evolución La evolución No funciona Centralizando procesos De información Funciona descentralizándolos Probando y equivocándose Y eso es lo mismo Que deberíamos tener A escala administrativa O incluso Realmente lo que planteo En el libro Es que la administración local Desaparezca Y sea sustituida Por comunidades Privadas de propietarios Que eso es en el fondo Lo que son las ciudades Y es además El tipo de comunidades En el que vive Un quinto De la población estadounidense Por tanto Por supuesto También podríamos Conseguirlo aquí Depende Para qué servicio Por ejemplo La defensa Pues es evidente Que es un servicio Que se tiene que financiar Entre todos Porque es un servicio De todos Como decía Si la defensa Se sigue siendo estatal Que ese es otro debate Pero digo Habiendo defensa estatal No cabe otro tipo De financiación Es decir La unidad óptima De prestación de defensa Es la de todo el Estado Por tanto Ese servicio Se debe financiar Con impuestos generales Entre todos Otro posible gasto Que digo Que podría quedar En manos del Estado Cierto gasto En investigación básica Muy reducido Por si tiene externalidades Muy positivas Que se llaman En la literatura Que no son directamente Internalizables Bueno Eso también es un gasto Que compete a todos La asistencia social Pues la asistencia social En la medida que es Asistencia a última instancia También puede Al final la red Lo que te interesa Es que sea lo más amplia posible Para redistribuir entre todos Pero luego Todo lo demás No Y todo lo demás Debería ser descentralizado Y no entro en el debate De cuál es el tamaño Del Estado óptimo Que esa es otra cuestión A lo mejor el tamaño Del Estado óptimo No es el tamaño De España Es el tamaño Más pequeño Ahí no entro Simplemente digo Que teniendo un Estado Llamado España Hay ciertos servicios Que son Por su naturaleza Colectivos A escala estatal Que deberían financiarse Con impuestos estatales Con impuestos globales Pero todo lo demás Hombre Si lo quieres llamar federalismo Yo lo llamo simplemente Eliminar impuestos Y al eliminar impuestos Ya tienes la descentralización Hecha No, todo eso no Todo eso fuera Todo eso son fondos corruptores Para gobiernos regionales Es decir Es una manera De comprar Administraciones territoriales Para que se mantengan Haciendo socialismo A costa del dinero De los demás Sí, sí Lo sé Lo sé Y no es casual Que haya sido Incapaz de superar En renta per cápita Al resto de comunidades autónomas Porque es que el modelo Es recibir el dinero Para no superar Al resto en renta per cápita Si te están pagando Para que seas pobre Sigue siendo pobre Pero es que además Eso se ve muy bien Cuando hubo que renegociar Los fondos De la Unión Europea Porque entraron Países del Este Y por tanto La renta media bajo Etcétera Todas las comunidades Se peleaban Para seguir siendo pobres Estadísticamente Y seguir recibiendo fondos Por tanto Lo mismo pasa Dentro de España Si tú prosperas Dejas de recibir Deja de recibir El político Y el político Pasa a aportar fondos Que son nuestros Claro Entonces Al político A la burocracia Etcétera Lo que le interesa Es mantener Esa situación Actual Y sobre todo Es que además Le permite a la administración Desarrollar políticas Tremendamente socialistas Y políticas Pauperizadoras Si tú no tuvieses El chorreo de fondos Que estás recibiendo La única manera De crecer De tener un mínimo empleo Aunque bueno Ahora mismo Ni siquiera eso Pero vamos Sería Atrayendo por ejemplo Inversión extranjera O atrayendo inversión Del resto de España Y para eso Tendrías que hacerlo Mejor que el resto de España Tendrías que ofrecer Menores impuestos Tendrías que ofrecer Más libertad Más garantías jurídicas Etcétera Ahora la administración Andaluza Extremeña Castellano Manchega Etcétera Se pueden permitir El lujo De no hacer nada de eso Porque el dinero Le sigue llegando igual No, yo creo que tiene que pasar Por una descentralización De verdad Porque lo que hemos tenido No ha sido una descentralización De verdad O sea, yo no planteaba tanto Aunque sí hay cierta evidencia Empírica al respecto Pero no planteaba Que la descentralización Te lleve al liberalismo No estaba diciendo eso Decía que la posición ideológica Del liberalismo De la ideología liberal Ha sido tradicionalmente Amistosa con la descentralización Otra cosa es que A lo mejor la descentralización Puede llevar al socialismo No he entrado en ese debate Aunque ya digo Hay cierta evidencia empírica Que apunta a lo contrario Pero justamente La evidencia empírica Sólida Que quería comentar No era esa Sino El tema que ha sacado Y que es pertinente En el caso de España Aunque en el caso de España Yo creo que hay otros elementos Es decir En general Toda Europa Ha expandido mucho El peso de su estado Y además Históricamente En prácticamente todas las sociedades Del mundo Ha habido una tendencia A que cuanto más Ha enriquecido la sociedad Más han incrementado El peso del estado Porque como Que se lo podían permitir Y en el caso de España Pues también Por desgracia Ha terminado pasando eso La cuestión es Tratar de revertir Esa tendencia Pero lo que decía La evidencia empírica Relevante Por lo cual yo creo Que necesitamos Una verdadera descentralización Es que La descentralización Tiene beneficios Numerosísimos En muchísimos campos Si es descentralización De verdad Y en qué sentido Es de verdad O es de mentira Cuando gasto E ingresos Están descentralizados Porque si los ingresos No están descentralizados El cliente Del político Local O regional No es el contribuyente Local No es el ciudadano local Es el consejo de política Fiscal y financiera Es Montoro Es el chantaje La presión El cabildeo Al resto de autonomías Y al resto de políticos Con lo cual La labor realmente De Política La ejercen En Madrid No la ejercen En la región Y aquí simplemente Redistribuyen El botín Que han logrado Obtener En Madrid Y es un botín Que además no tiene Por qué estar relacionado Con las necesidades De sus contribuyentes Porque claro Desde la perspectiva Del político local Lo más interesante Que es Sacarles a los demás Lo máximo Y aquí contribuir Lo mínimo Para aquí gastar Lo máximo Al menor coste Cuando hay una Correspondencia Entre ingresos Y gastos El político Regional Si se tiene que Preocupar Muy mucho Aún así puede Volverse socialista Porque al final Si la gente Quiere más Estado Pues habrá más Estado Pero Si se tiene que Preocupar mucho De los servicios Que les está Proveyendo A su población Porque el coste De esos servicios Los va a soportar Íntegramente Su población Algo muy sencillo Y muy fácil de ver Andalucía Sería imposible Que tuviera El tamaño Administrativo Que tiene Si el coste Lo soportaran Íntegramente Los andaluces Sería imposible Porque la gente Saldría a la calle ¿Por qué lo pueden Soportar? Porque lo están Costeando Madrileños Catalanes Isleños Etcétera Sí Bueno En la justicia Entro Pero no entro Todo lo que se podría Llegar a entrar La verdad Que el campo De la justicia Es un campo Muy amplio Es la que iría Mucho más estudio Yo Aquellas competencias Que son nucleares Del Estado He preferido No tratarlas Porque son las más Complejas En las que hay Menos consenso Y por tanto Las trataré Seguro En algún libro Futuro No a corto plazo Porque adquieren Un trabajo Que no estoy haciendo En esos campos Estoy trabajando En otros Pero sí quiero tratar En algún momento Esos temas Pero yo quería sacar Un libro Donde pudiese haber Un cierto consenso Una cierta evidencia Amplia Y que los temas Aunque puedan ser Muy chocantes Muy llamativos No fueran temas Absolutamente Conflictivos Mi aspiración Es que una vez Alguien se lea el libro Más o menos Todo lo vea muy razonable Y lo vea Todo bastante Con sentido común Aunque nos pueda parecer Chocante Y muy llamativo De principio Pero claro Al final Con los casos Tratados Con los ejemplos Dados Con las evidencias Aportadas Que uno puede decir Pues al menos Tiene sentido Hay otros campos Donde las certezas Son mucho menos Sólidas Simplemente porque Tenemos menos evidencias Históricas Porque hay mucha menos Investigación científica Y uno de esos Es por ejemplo La justicia Aún así En la justicia Si hay bastantes cosas Que se pueden hacer Y en el libro Algunas se trazan Es decir La justicia civil Y mercantil Debería ser Obtener un carácter Absolutamente Siempre subsidiario Y debería promoverse La subsidiariedad Frente a otras formas De arbitraje Voluntario Entre partes Porque no hay Ninguna razón Para que La justicia Los tribunales Estatales De lo civil De lo mercantil Los sociales Se deberían cerrar Estén Como Bueno Tribunal por defecto Prioritario Para tratar Estos asuntos Debería Soportarse El coste De la justicia Que lo tiene Y debería soportarlo Obviamente La parte que pierde Luego En la justicia penal Pues Ahí si lo has de mantener Porque forma parte Del imperium estatal Irreductible Es decir No te cargas el estado Que sería otra cuestión O si mantienes el estado La justicia penal La has de mantener Pero aún así La justicia penal Se puede replantear También de bastantes maneras No hay razón Para perseguir Los llamados crímenes Sin víctima Es decir Aquellos crímenes Que hoy son crímenes Pero que no generan Daño sobre terceros Por ejemplo Prostitución Drogadicción Etcétera Todo eso Lo podremos rechazar Moralmente Lo podremos criticar Pero no hay razón Para enviar a la policía Y para mandar a la gente A la cárcel Por esas razones Y por esos motivos Luego La justicia penal A mi juicio Debería estar Muchísimo más orientada De lo que está hoy A restituir A reparar el daño Que se ha causado A la víctima Y menos A tratar de Hacer prevalecer Una noción De ofensa O defender Una noción de ofensa Frente al estado Al final El daño Lo recibe la víctima Y es ella La que debe ser resarcida ¿Cómo debe ser resarcida? Bueno Esa es una cuestión Que tendrá que dictaminar El tribunal En función de las Circunstancias De la víctima Pero hoy es que la víctima Es la última El último mono De cualquier proceso penal Y eso tampoco puede O debería ser así Y en todo caso La justicia en general Debería Dedicarse A tratar conflictos Que surgieran No de la multiplicidad De normas Que aprueba Sector público Hoy las administraciones Estatales Y autonómicas Aprueban más de Un millón de páginas Anuales De boletines Y diarios oficiales Sino a resolver Disputas que puedan surgir De los contratos Que voluntariamente Han pactado las partes Es decir Tendría que intentar Rellenar los huecos Aquellas lagunas Interpretativas Dentro de los contratos No Ni a crear leyes Ni sobre todo A buscar coherencia Entre un entramado En una selva de leyes Salvaje y disparatada Donde no hay coherencia Donde unas normas Se contradicen con otras Donde las normas Que saldrán mañana Tumban todas Las normas actuales Donde hay una incertidumbre Legislativa brutal Donde cualquiera Puede ser un delincuente Porque Somos ignorantes Por necesidad de la ley Porque la ley No tiene una interpretación única Sino tropecientas Interpretaciones A raíz O a O según Los gustos Del Magistrado de turno Etcétera Etcétera Sí Es evidente Que En general Todo agente económico Que puede repercutir Sus impuestos Los intenta repercutir Y las empresas En muchos casos Tienen capacidad Para repercutirlo Si lo repercuten Depende también De la elasticidad De su demanda Etcétera Etcétera Es decir Si no tienen margen Para subir los precios Pues no lo podrán repercutir Si tienen trabajadores Que son muy específicos Y poco sustituibles No les podrán bajar El sueldo Sin que se vayan Etcétera Etcétera Pero si tienen un cierto margen Para repercutirlo Y por tanto El impuesto de sociedades En gran medida Se repercute Yo en el libro Propongo Dos tipos de impuestos Uno sobre la renta Un 6% Sobre salarios Y beneficios O No y Sino o Uno sobre el consumo También del 6% Al final El resultado Es muy parecido Precisamente Por la repercusión Del impuesto El IVA También lo pueden terminar Pagando las empresas Si no pueden subir El precio Es decir Que si repercute En el IVA O la subida del IVA A su precio Si les cae más De la demanda De lo que Les caería Si no Si no lo repercutieran Pues se tienen que comer Ellos Esa pérdida de margen Y eso se puede traducir En menores En despidos Y menores salarios Etcétera Pero El impuesto indirecto Tiene una cierta ventaja Sobre el directo Un impuesto sobre el ahorro Es un impuesto Sobre el consumo futuro Y lo lógico Es que el impuesto Sobre el consumo futuro Lo sufras Cuando consumes En el futuro No antes De consumir En el futuro Entonces La ventaja Del impuesto indirecto Es esa Que te permite Grabar el consumo Al menos En el momento En el que Se efectúa el consumo Y no antes Por tanto No hay Un gravamen Anticipado Del consumo futuro Pero es el único Matiz diferencial Al final Son muy parecidos Los dos Luego Sobre la propiedad Privada comunal A ver La propiedad Privada comunal Del medio ambiente Yo si la veo Muy distinta De la propiedad De un ayuntamiento Es decir Las cuencas De los regantes Del Turia Es propiedad comunal De hecho Sus disputas Se resuelven En el tribunal De las aguas De Valencia Y ahí no entran Los ayuntamientos Ni entra nada El ayuntamiento Yo he vivido Años en Valencia Y a mi no me afecta nada Lo que les pase A los regantes Por tanto Yo no tengo Ningún interés legítimo En la gestión De la cuenca De las cuencas Del Turia Es absurdo Y que pretendiera Tenerlo Pues seguramente Serían intereses Disparatados Y que podrían Romper la armonía Y el buen funcionamiento De esa propiedad Por tanto Ahí tiene que haber Una concentración O una identificación Entre propiedad E información Y quien tiene la información Y además Que han venido usando Históricamente Esos recursos Han sido los regantes Y tiene todo el sentido Que lo sigan administrando ellos Porque lo han hecho Estupendamente No yo Por el hecho de Haber residido En algún punto De la geografía valenciana Si entiendo Que puedas pensar Que hay más similitud Entre la propiedad comunal De las ciudades Y los ayuntamientos Que es el otro tipo De propiedad comunal Que se Que se plantea Pero yo creo Que ahí hay dos diferencias Básicas Más allá Más allá de lo evidente Y es que Hoy en día Yo puedo ser inquilino Y determinar Los órganos De gobierno Municipales Cuando en ese caso Lo determinarían Los propietarios No los inquilinos Pero más allá de eso Hay una diferencia Que yo creo Que es más crucial Porque al final Todos podemos tender A ser propietarios Y por tanto Ahí no tendría Por qué haber Gran diferencia La diferencia crucial Es la flexibilidad De reorganización interna Es decir Una propiedad privada Comunal Sobre una ciudad No tiene por qué Ser estática No tiene Un ayuntamiento En teoría tampoco Pero en la práctica Lo es No tiene por qué Ser estática Tú puedes hacer Un combino regulador Como en un divorcio Y puedes crear Nuevas unidades administrativas De manera flexible De hecho Hay acciones Dentro del derecho civil Que te permiten Dividir la cosa común Entre unidades Administrativas O unidades de gestión Inferiores Y esa competencia Interna Es una competencia Indispensable Normalmente Se suele hacer Incapié En que es bueno Que los municipios Compitan Pero es una competencia Entre municipios Y yo lo que planteo Es que tiene que haber También una competencia Intramunicipio Es decir Que si tú no estás a gusto Con cómo está gestionando El alcalde Tu única manera O el gestor De la junta municipal Tu única alternativa Para que lo gestione De otra manera No sea derrocarle Sea asociarte Con otros vecinos Y decir Hey Que formamos nosotros Nuestra propia junta vecinal Para administrar Este servicio De una manera Diferente A como lo está gestionando Que a lo mejor Es una manera muy adecuada Para los residentes En una parte de la ciudad Pero no lo es para esta Por ejemplo Si quiere construir Un polideportivo Pues vale Que se lo coste A quienes quieran Un polideportivo Pero el polideportivo Probablemente lo construya En una parte de la ciudad Y no en la otra Y se van a beneficiar Unos ciudadanos particulares Y no otros Por lo tanto Para todo este tipo De cosas O de críticas De protestas De competencia En el fondo Entre modelos De organización Y de gestión Pues es muy positivo Que haya esa posibilidad Que hoy de facto No existe Y luego además Hay otro asunto Donde también es superior La propiedad O la copropiedad Y es en el tema De las externalidades Hoy el ayuntamiento No se concibe Como una copropiedad Y por tanto Si una empresa Contamina toda una ciudad Pues Tiene que decidir Aleatoriamente El político En el parlamento O como mucho Si tiene alguna competencia Municipal El ayuntamiento Pero decide De manera No vinculada Con derechos de propiedad Lo necesario Para internalizar Las externalidades Es que El daño Que reciban Los propietarios Dentro de una comunidad De propietarios Les sea indemnizado En función De la propiedad Y en función Del daño Que reciben Sus propiedades Es decir Que si Se contamina Toda una ciudad Obviamente Tendrás que indemnizar Más A quien tenga Más propiedades Porque recibe Más daños específicos Que a quien tenga Menos propiedades Y eso solo lo puedes conseguir Si reconoces La copropiedad Existente En una ciudad Por lo tanto Si hay diferencias Incluso diferencias Evolutivas Es decir Si tú estudias El tipo de normas Que han surgido En regímenes De copropiedad Esto lo estudió Elinor En sus diversos papers Premio Nobel Hace unos años Verás que el tipo De normas Que surgen No pueden surgir En un ayuntamiento Es decir Los procesos Por los que surgen Normas Que son consistentes Y que permiten El mantenimiento De la comunidad No pueden surgir En un sistema electoral De un ayuntamiento Es imposible Si no A mi el principio De subsidiariedad Me gusta mucho Porque efectivamente Te da una Prelación De legitimidades Y desde luego La legitimidad Inicial Y primordial Y preferente Está en la sociedad No está en el Estado Y el Estado Solo entra Si es absolutamente Indispensable Que entre Porque no hay Otro remedio Y yo en el libro Defiendo el principio De subsidiariedad Creo que es la única Justificación Que puede haber De hecho Para el Estado Si no hay Principio de subsidiariedad O si se quiere ir A otro tipo De principios El Estado No es legítimo Puede serlo Mínimamente En todo caso Por el principio De subsidiariedad Otra cosa Es si hay alguna actividad Que no pueda desarrollar La sociedad Y que debara desarrollar El Estado Pero si la hubiera Ahí podría Podría hacerse O podría justificarse La intervención O al menos Podría explicarse Podría argumentarse En parte Puedo coincidir Por lo siguiente Las sociedades Más pobres El problema Que tienen No es un problema De De estado De bienestar Es un problema De que el orden Público No está garantizado Básicamente Si uno va A cualquier país Pobre El tipo De problemáticas Al que se enfrentan Es una problemática De cómo Mantener la seguridad Tengo amigos Por ejemplo Guatemaltecos Que vienen a España Y que lo que más Valoran de España Es algo que No nos hemos Percibido Ninguno de nosotros Y es que no tienen Que estar mirando Atrás continuamente Por si Por si Les van a Atracar Les van a Violentar Etcétera Entonces En la medida En que El estado Tiene un monopolio De la seguridad De la defensa Etcétera Tal vez En estas sociedades Si haga falta Que el estado Sea más eficaz A la hora De proteger El orden público Y es En el único matiz En el que podría Coincidir De que Hace falta Un estado Más fuerte Yo diría Más eficaz Que las funciones Que se arroga Las cumpla bien Que no sea Un despropósito Corrupto Que donde Todas las fuerzas De seguridad Los tribunales Etcétera Estén todos Sobornados Por unos y por otros Y sea por tanto Una manera de Instrumentalizar La violencia De unos sobre otros En todo lo demás No creo que haga falta Un estado más fuerte Es decir No necesito un estado Más fuerte en educación En estos países Ni en la sanidad Ni en las pensiones Etcétera Primero porque No se lo pueden pagar Y segundo porque En esos países El sector privado Está desarrollando en general Un trabajo muy encomiable A la hora de proporcionar Esos servicios En el libro Hay varias experiencias No solo la sanidad En la India Que he comentado También en otros países Del tercer mundo James Tully Que es un investigador Un economista Se fue también A Nigeria También a India Y a Etiopía Y se preguntó Vamos a ver Cómo se proporciona La educación En estos países Que son pobres Mucho más pobres Que cualquier otro país Occidental En el que podamos pensar Y lo que se encontró Es que la mayoría De la población Tenía servicios educativos Gracias al sector privado Escuelas que cuestan Unos pocos céntimos Al día El equivalente A céntimos de euros Al día Y que además Las escuelas privadas Tenían una dotación De equipo De servicios Muchísimo mejor Que las públicas Prácticamente todas Tenían mesas Y sillas Y agua potable En las públicas No hay pocas Etcétera Bibliotecas Por ejemplo Y luego Que los resultados Que obtenían Los alumnos En la privada Eran superiores A los alumnos En la pública Tiene un documental Por ejemplo Va a las aulas De las privadas Y el profesor Está enseñando Los alumnos Va a las aulas De la pública Y el profesor Está durmiendo Encima de la mesa Hablando con el teléfono Móvil O el teléfono Lo que sea Entonces Ahí ya el sector privado Ya está prestando Una buena labor Y el único problema Es que son pobres Entonces los medios Materiales Para desarrollar esa labor No son muy amplios Pero que eso Se puede solventar Mediante mayor prosperidad En lo otro Pues obviamente El orden público Es un problema Es un problema Que Falta desarrollar Una teoría liberal De cómo se puede garantizar El orden público Sin Estado Sobre todo En sociedades Donde los equilibrios De poder todavía No están asentados Y donde por tanto La violencia Está inserta En el corazón De la sociedad Y por tanto Entiendo que se puede Hacer el caso De que hace falta Que el Estado Pacifique de alguna manera La sociedad Otra cosa es Que lo pueda lograr Porque Eso ya es Relativamente discutible O que lo pueda Lograr sin dosis De represión Probablemente intolerables Para estándares occidentales Pero Que en todo caso Si por Estado más fuerte Entendemos que hace falta Una mayor prevalencia Del orden público Ahí sí Coincido Los medios para lograrlo Ya tengo más dudas Sí, bueno Sabe ante qué amos Tiene que responder No, vamos a ver Yo creo que el error Está en pensar Que porque el Estado No se imponga un modelo No está experimentando Con nosotros Claro que está experimentando Lo que pasa es que Nos está imponiendo El experimento Y está Nos está evitando Nos está prohibiendo Que dispongamos De evidencias Más abundantes Para acceder A mejores sistemas Pero experimentando Está experimentando Es decir Los burócratas dicen La organización óptima sanitaria Es esta, vale Todo es la misma Pero ¿Por qué es esta? Es que Gran parte de la experimentación No es Que se llegue A una conclusión Definitiva Y asentada Y cerrada Gran parte de la experimentación Son Encontrar Nuevos modelos de negocio Nuevas formas De organización De los factores Que te permitan Hacer lo mismo De una manera más eficiente Y eso nunca es un proceso Que concluye Porque El mero cambio tecnológico La mera evolución tecnológica Incluso gradual Te cambia La cual sea el óptimo Y lo tienes que estar Descubriendo continuamente Hayek El premio Nobel de Economía Decía que la competencia Era un proceso de descubrimiento Y ese proceso de descubrimiento Se paraliza Cuando No se quiere descubrir nada O cuando El único que Puede descubrir Es uno Pero ¿Qué incentivo Tiene ese uno A descubrir Si ya tiene su posición Asentada Y además No responde A las necesidades De sus usuarios? Entonces Sí, por supuesto Se puede poner la objeción De que estás Experimentando Pero Primero Ya están experimentando Con nosotros Y segundo Hay alternativas Que Tienen amplio Respaldo empírico De que funcionan Y con las que No se nos permite Experimentar En el caso De la educación Por ejemplo El homeschooling La educación en casa O la diferenciada Quien quiera la diferenciada O el flexi-schooling No tiene por qué Ser toda la educación en casa Puede ser Parte de la educación en casa Y parte en una escuela Todo eso que sabemos Que funciona Y que funciona muy bien Y que en algunos casos Funciona extraordinariamente bien Se nos prohíbe Embarcarnos en ello Entonces Google por ejemplo Ahora está creando Sus Sus centros educativos Con modelos De educación Bueno En parte Son El método Montessori Con el cual se educaron Los creadores de Google Pero reformulado también A las necesidades A lo que ellos entienden Las necesidades del siglo XXI Y eso es una experimentación Que se está dando En Estados Unidos Y que en España No se está dando Ni se puede dar ¿Por qué? Porque todo pasa por El rodillo De la planificación De la planificación central De estos modelos Entonces La cuestión es ¿En quién confías más? ¿En Bert y en Anamato? ¿O en las mentes De miles De empresarios Que se están calentando La cabeza Para ofrecerte Un mejor servicio? Y pudiendo además Elegir tú Aquel en el que confías más Yo lo tengo claro En todo caso Si cada uno No lo tiene claro Pues oye Que acudan A la empresa de Bert y Anamato Y que les confíen Su patrimonio a ellos Pero que no me lo impongan a mí Sí El Estado Suele emplear La táctica De crear crisis Porque en muchos casos Las crea el mismo Porque claro Si escudan En lo de Marbella Ah Y Marbella No era parte del Estado O es esto Entonces Crean crisis Y luego Esas crisis Les sirven como excusa Para multiplicar Las intervenciones Que a su vez Generan nuevas crisis Pero claro En el caso Que me estás comentando Pues claro Se encarece el precio De la vivienda Se reduce la vivienda Ah Necesitamos viviendas De protección oficial Porque hay gente Que no tiene viviendas Asequibles Y de nuevo Pues empezamos Una nueva ronda De intervenciones De problemas De disparates Que llaman A ellos A más intervenciones Eso está claro Es un ciclo De degeneración Política Un ciclo vicioso De degeneración Política Que por desgracia La única manera De romperlo Es pues Haciendo consciente A la sociedad De que La están engañando Y que la están Sometiendo A unas trampas Continuas Para recortarle Sus libertades Y para Arrebatarle La cartera Básicamente Sobre la capacidad Legislativa De las comunidades Autónomas Hombre A mí la capacidad Legislativa De cualquier parte Del Estado No me gusta Porque realmente Como mucho El Estado Debería Poner cuatro Principios básicos Generales Del derecho Y a partir de ahí Todo consensual Todo contractual No necesitas más Ahora Imaginemos Lo que sería Si esa ley Que acabas de comentar No hubiese quedado Restringida Al ámbito andaluz Sino que se hubiese Impuesto en toda España El desastre Sería todavía mayor Porque sería Contaminar A todos O en el ámbito Todavía peor En el ámbito Comunitario De la Unión Europea Sería una catástrofe Entonces Aunque es evidente Que la descentralización Provoca Que algunas partes Del sistema Pues puedan salir Perjudicadas Si por ahí La evolución Involuciona Digamos Al menos Le sirve a otras Para no someterse A las regulaciones Cainitas De esa Tercera Y le sirve a otras También para aprender De los nefastos resultados Que pueden tener Esas intervenciones Y para no emularlas En el futuro Entonces Y también le sirve A los Residentes De unas partes Al menos Para que tengan La ocasión Si quieren De irse De escaparse De refugiarse En otras A mí lo que me aterroriza De verdad Son las regulaciones Cada vez más centralizadas De hecho Si esta Regulación Que comentas Se hubiese adoptado En el ámbito Municipal Ya no en el Autonómico Tanto mejor Porque solo hubiese Sido un disparate De un municipio De un par de municipios Es precisamente Cuando vamos escalando En el nivel Administrativo Cuando se vuelve Más devastador Y cuando ni siquiera Te puedes proteger Con la mayor De las democracias Que existe Que es el voto Con los pies No puedo dejarlo No puedo dejar mi mundo así No puedo dejarlo así No quiero dejar tu mundo así No puedo dejarlo ¡No puedo dejarlo así!